Con la próxima llegada del invierno, las temperaturas han comenzado a descender, afectando principalmente a las familias asentadas en las comunidades de las Paldas del Volcán. Niños y adultos padecen las inclemencias del cambio de clima. Le doy gracias por haber dado, por darnos un granito de arena por esta ropa porque aquí hace frío. Y muchas gracias. ¿Y esto te ayudará a cuidarte del frío? Sí, mucho. Procedente del vecino país del norte y debido a la preocupación de los migrantes poblanos por su gente, el apoyo llegó a San Miguel Tecuanipa, una comunidad afectada y que a diario amanece con bajas temperaturas. Les damos las gracias por todos los apoyos que nos han brindado, que ustedes que están viviendo en otro lugar, no sabemos en qué condiciones estén viviendo, pero esperamos que estén bien y que les damos las gracias y de todas las cosas que a ustedes les cuesta trabajo de desprenderse. No se preocupen, nosotros vamos a cuidarlas. Les damos gracias porque a lo mejor de lo que no nos sirva a nosotros, les servirá a otras personas de nuestra comunidad. Y también que de parte de San Miguel Tecuanipa se les agradece. ¿Hace mucho frío? Bastante. Hoy, ahorita queremos un sarape para encubicarnos. Pues yo le diría yo que está bueno porque les están ayudando, mejor que estamos necesitando. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado y que Dios los bendiga por el regalo que nos han dado para los niños. Tal ha sido el daño de la naturaleza, que algunas familias perdieron sus casas y a diario enfrentan el frío, ya que han tenido que habitar en una casa de campaña, generando que los más pequeños comiencen a presentar enfermedades respiratorias. Y vivíamos aquí en esta casa, estaba desde allá hasta aquí, donde está aquí el pino. Era una casa de dos pisos, eran ocho cuartos, todo se derrumbó. Y ahorita mis niños y yo estamos hasta allá abajo en una carpa y ya hicimos, ya nos dieron un poquito de material y ahorita miren, si ven ahí está la casita aquella que apenas la hicimos ayer y todavía nos falta ponerle puerta porque pues allá en la casa de campaña ya no podemos estar, ya se siente mucho el frío. Con una sonrisa los niños se agradecen y valoran un regalo que les ayudará ya no sentir frío y que por un momento los hizo olvidar la situación que están viviendo. Pues gracias por mandárnoslos y estar aquí es bien artículo y con esto nos va a ayudar mucho. Gracias. Gracias.